Residentes de Choix reportaron el arribo de al menos dos caravanas de vehículos con gente armada, esta tarde de miércoles. Los sicarios se habrían apostado en caminos rurales de Agua Caliente Grande, donde golpearon a rancheros. También fueron vistos en tránsito hacia el Mezquita, en la fraja izquierda del río Fuerte, aguas debajo de la cortina de la presa Ovites. Los residentes alertaron a la Policía Municipal y a la Guardia Nacional sobre la caravana de pistoleros. Tras la denuncia de hechos de los lugares, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Guardia Nacional asignados a Choix realizaron exploraciones en caminos de la tasajera, cajón de cancio y aguajito, pero no encontraron indicios de la caravana. Los lugareños respondieron que las corporaciones no encontrarían nada, pues desde que la Policía Estatal Preventiva arribó al municipio solo se dedica a combatir a uno de los bandos en disputa. La incursión armada ocurre tras la muerte de tres personas a balazos. Según los residentes, la tercia de muertes están relacionadas pues forman parte de la banda que tiene en nómina las policías y militares.